Que lindo es volver al pago donde has nacido Saber que aún el sentimiento no se hizo olvido Cruzar por la puerta grande del patio donde has crecido Dando los primeros pasos de tu destino Yo nací en un pueblo chiquito con arenales Soy pescador del pico mayo como mi padre Voy con toda el alma desnuda cuando el sol arde Soy villamontino señores sin mucho alarde Soy villamontino señores sin mucho alarde Soy villamontino señores sin mucho alarde